Si hay guardias muy pasivos o viceversa, la discoteca tendrá problemas. Vamos a ver el primer escenario. Muy agresivos porteros y guardias pasivos. Con los porteros agresivos, a muy buenos clientes se les negaría la entrada al club. Con pasivos guardias, cualquiera que entre y cause problemas no será removido. Este tipo de balance inmunológico es paralelo con una persona con continuas alergias y gripas. El muy agresivo portero, reaccionando a clientes que no son problema, es análogo a una persona alérgica, a pelos de gato o ambrosia, cosas que no presentan real amenaza a su salud. Los pasivos guardias, dejando a los clientes emborracharse y causar problemas dentro del club, es análogo a un sistema inmunológico débil, bajo de células defensores naturales, incapaz de quitar infecciones y células cancerosas. Ahora vamos a ver el segundo escenario. Pasivos porteros y muy agresivos guardias. Con porteros pasivos, cualquiera puede entrar al club. Con muy agresivos guardias, pasivos y valiosos clientes son sacados y peleas entre guardias y gente normal, solo divirtiéndose, son echados fuera. Este tipo de imbalance inmunológico es paralelo con una persona con un problema inmunológico. Los muy agresivos guardias, peleando con clientes tranquilos que no están causando nada malo, son análogos a una persona cuyo sistema inmunológico está atacándose el mismo, tal como sucede con artritis reumática, lupus o múltiple esclerosis. Ustedes pueden ver ahora que antes de atentar a reforzar el sistema inmunológico, nosotros debemos primero balancearlo. Algunas veces, reforzando el sistema inmunológico, solo hace las cosas peores por incrementar alergias y autoinmunológicas reacciones. Afortunadamente, beta-citosterol tiene la habilidad única de ser capaz de balancear el sistema inmunológico, los porteros y los guardias, solo por decir. Para aquellos de ustedes más científicamente inclinados, beta-citosterol tiene un adaptogénico efecto en TH1-TH2 radios. Es la habilidad de beta-citosterol para balancear el sistema inmunológico que le da su aparente mágica habilidad para soportar tan gran variedad de desórdenes inmunológicos. Salud femenina. El último tema que nos ocuparemos de él es el de la salud femenina. Basamos en todo lo que nosotros discutimos en la primera parte de esta presentación con respecto a la próstata, quizá venga como sorpresa aprender que los ingredientes en endosterol son también de beneficio para soportar la salud femenina. De hecho, la semilla de la palma enana tiene una historia larga de ayuda para hombres y mujeres. Ha sido usada como tónico reproductivo para mujeres, incrementando el líbido, fertilidad e incrementar el flujo de leche en madres amamantando. Ha sido recetada para relajar periodos dolorosos, regular el ciclo del periodo menstrual y para inflamación pélvica, incluyendo condiciones como salpingitis y dolor de ovarios. Ha sido usado para incrementar el peso del útero de mujeres en posmenopausia. Posmenopausia, la palma enana también tiene afinidad con el sistema urinario y ha sido tomado para aliviar infecciones urinarias y retención de líquidos. Nada de esto debe sorprendernos particularmente. Todas de las seis causas de problemas de la próstata discutidas en la primera parte de esta presentación tienen su contraparte femenina. Las mujeres también tienen problemas hormonales, cáncer, deficiencias minerales, toxicidad, calcificaciones e infecciones tan a menudo como los hombres. Entonces ellas también necesitan hacer frente a estas situaciones. Los mismos desequilibrios hormonales en hombres que les causan feminización, problemas prostáticos y cáncer de la próstata. En mujeres causa PMS, síndrome premenstrual, disfunciones uterinas de ovarios y cáncer de pecho. Bien, esto nos trae al final de esta presentación. Nosotros empezamos hablando acerca de un producto para la próstata, continuando con circulación, inflamación y desórdenes inmunológicos y terminamos con discusiones de salud en las mujeres. Esta es una de las grandes cosas agradables de trabajar con ingredientes naturales. En lugar de tener inesperados efectos secundarios, ustedes reciben inesperados beneficios. Ustedes empezaron trabajando en ayudar a resolver un problema y terminaron ayudando más problemas que ustedes nunca pensaron o imaginaron que siquiera fueran relacionados. Para más información, por favor vayan a www.balancehealthtoday.com Gracias por su atención. Gracias.